y posterior tratamiento sobre tabla. Es un proyecto declarado de interés provincial, el evento Expo Industrial, organizado por la Cámara Misionera de Industriales Metalúrgicos en el que se realiza el predio de la Costanera en la Cascada, el 23 y 24 de septiembre. Autor de esta declaración, diputado Luca Romero Martín Cecino, y UPA Salacua. Muchas gracias, señor presidente. Votamos. Aprobado.